Auspiciado por el Centro Provincial de Pronósticos del Instituto de Meteorología, la idea surge para aprovechar el espacio virtual y ofrecer un pronóstico certero del estado del tiempo en Cumanayagua. Visito el portal web del Centro Meteorológico de La Habana y el Centro Meteorológico Provincial. Ahí veo las variables y saco una conclusión y antes de editarlo consulto con el meteorólogo de la provincia de Cienfuegos, que me da consejo, me dice un análisis y me apoya en el pronóstico y en el grupo para editarlo. Marcos estudia la carrera de Geografía en la Universidad de Cienfuegos y su pasión por la ciencia del tiempo lo conducen a elaborar un pronóstico donde tiene en cuenta el comportamiento de las variables en el municipio. Una vez editado lo comparten diversos espacios de las redes. Una forma sana de utilizar los medios sociales y el internet, de socializar con el público y de incentivar la pasión de la meteorología en la población Cumanayagua. Desde pequeño, desde que tengo 5 ó 8 años, me gusta mucho la meteorología, el tema de los ciclones, siempre lo he seguido y hago mis resúmenes en casa. Todos los años, en todas las temporadas, hago un resumen de cada temporada, cada ciclón tropical que pase cerca o sobre nuestro país. Y cuando se me dio la oportunidad, cuando terminé el pre de la carrera de licenciatura de Geografía en la Universidad de Cienfuegos, y ahí estoy estudiando en primer año. Con varios seguidores, esta vía es de gran utilidad, pues ofrece diariamente el pronóstico para las próximas horas. En la temporada ciclónica, el método adquiere gran importancia, pues tiene la ventaja de brindar en tiempo real el seguimiento a los distintos fenómenos. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!